La Quiero Bailar La Guaracha Sabrosona La Guaracha Sabrosona Con una linda muchacha Que sepa bailar Guaracha Con una linda muchacha Que sepa bailar Guaracha Guarachera linda Guarachera hermosa Oye las trompetas No se que lo gozan Y dice Mandando saludos Para todos los clubes de baile Quiero bailar muchachos La Guaracha Sabrosona Quiero bailar muchachos La Guaracha Sabrosona Con una linda muchacha Que sepa bailar Guaracha Con una linda muchacha Que sepa bailar Guaracha Guarachera linda Guarachera hermosa Oye los pongos No se que lo goza Y dice Ciencias Secai La Guaracha Por si Que sepa bailar La Guaracha Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Guarachera linda, guarachera hermosa, oye las trompetas, no se que lo goza. Guarachera linda, guarachera hermosa. 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 Ya tu amor se me está acabando, siento solo mi corazón Boca a boca se está agotando, mi vida se está acabando Me dejaste sin tu amor Boca a boca se está agotando, mi vida se está acabando Me dejaste sin tu amor ¡Vamos! ¡Vamos! Amor Poco a poco se está agotando Mi vida se está acabando Me dejaste sin tu amor Amor Olorelo, olorelo, olorey Olorelo, 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 olorelo Ya tu amor se me está acabando Siento solo mi corazón Ya tu amor se me está acabando Siento solo mi corazón Poco a poco se está agotando Mi vida se está acabando Me dejaste sin tu amor Por tan poco se está agotando Mi vida se está acabando Me dejaste sin tu amor 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 de Lola Llamao, 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 Repita Negro con tambor El negro canta, se aguma y se va El negro canta, se aguma y se va El negro canta, se aguma y se va Con su sombrero y la vela va a bailar Con su sombrero y la vela va a gozar Vaya lo más lindo Vaya lo más lindo con este tambor El negro canta, se aguma y se va El negro canta, se aguma y se va El negro canta, se aguma y se va Con su sombrero y la vela va a bailar Con su sombrero y la vela va a gozar Con su sombrero y la vela va a bailar Y se va El negro canta, se acuma Y se va El negro canta, se acuma Y se va Con su sombrero y la vela Va a bailar Con su sombrero y la vela Va a gozar Vamos a hacer ese bajo 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 Va a bailar Vamos a hacer ese bajo Vamos a hacer ese bajo Vamos a hacer ese bajo Tampón 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 Alberto Padraza Con su ritmo y sabor Vamos a hacer ese bajo Ya estoy Ya estoy entrando en ambiente Ya estoy con toma mi gente El red se hizo presente El red se hizo presente Tampón 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 ¡Adiós! Desde aquel momento, vida, que te conocí Y mi corazón palpita solo para ti Porque tú eres para mí, hay mi esperanza Y por eso pienso, pienso, pienso solo en ti Desde aquel momento, vida, que te conocí Y mi corazón palpita solo para ti Porque tú eres para mí, hay mi esperanza Y por eso pienso, pienso, pienso solo en ti Yo quiero tenerte corazón Y quiero abrazarte corazón Y quiero besarte corazón Y quiero acariciarte corazón Yo quiero tenerte corazón Y quiero abrazarte corazón Y quiero besarte corazón Y quiero acariciarte corazón Ritmo Y quiero abrazarte corazón Desde aquel momento, vida, que te conocí Y mi corazón palpita solo para ti Porque tú eres para mí, hay mi esperanza Y por eso pienso, 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 pienso Desde aquel momento, vida, que te conocí Y mi corazón palpita solo para ti Porque tú eres para mí, hay mi esperanza Y por eso pienso, pienso, pienso sobre ti Yo quiero tenerte corazón, y quiero abrazarte corazón Y quiero besarte corazón, quiero acariciarte corazón Yo quiero tenerte corazón, y quiero abrazarte corazón Y quiero besarte corazón, y quiero acariciarte corazón ¿Cómo dices? Yo quiero tenerte corazón, y quiero abrazarte corazón Quiero besarte el corazón, quiero acariciarte el corazón Quiero bailar con mi negra preciosa Yo quiero gozar con mi negra sabrosa Yo quiero bailar, yo quiero gozar Yo quiero bailar, yo quiero gozar Bailando la cumbia queremos olvidar Las penas que agobian queremos olvidar Bailando la cumbia queremos olvidar Las penas que agobian queremos olvidar Vaya negro José, con ese tambor Quiero bailar con mi negra sabrosa Quiero bailar con mi negra sabrosa Yo quiero bailar, yo quiero gozar Yo quiero bailar, yo quiero gozar Bailando la cumbia queremos olvidar Las penas que agobian queremos olvidar Bailando la cumbia queremos olvidar Las penas que agobian queremos olvidar Bailando la cumbia queremos olvidar Las penas que agobian queremos olvidar Bailando la cumbia queremos olvidar Las penas que agobian queremos olvidar Bailando la cumbia queremos olvidar Bailando la cumbia queremos olvidar de la cumbia a los Estados Unidos, porque la cumbia la bailan, la bailan con los sonidos. Porque la cumbia la bailan, la bailan con los sonidos. La bailan allá en Chicago, la bailan en Nueva York, la bailan allá en Atlanta, Los Ángeles, California. La bailan allá en Chicago, la bailan en Nueva York, en San José, California, en el estado de Georgia. ¡Vaya compadre Pimos! ¡Es acordeón! ¡Como dicen! ¡Como dicen! Cuando la gente se junta, se junta para bailar, cuando la gente se junta, se junta para bailar, recordando las tardeadas del Distrito Federal, recordando las tardeadas del Distrito Federal. La bailan allá en Chicago, la bailan en Nueva York, la bailan allá en Atlanta, Los Ángeles, California. La bailan allá en California, la bailan allá en Chicago, la bailan en Nueva York, en San José, California, en el estado de Georgia. La bailan allá en California, la bailan allá en Chicago, la bailan allá en Chicago, la bailan en Nueva York, la bailan allá en Atlanta, Los Ángeles, California. La bailan allá en California, la bailan allá en California, en San José, California, en el estado de Georgia. La bailan allá en California, la bailan allá en Cleveland, Ohio, California, en el estado de Georgia. Vaya pedido, confiadito Explícame tu amor, portiendo corazón Explícame por qué solo soy sin tu querer Explícame tu amor, portiendo corazón Explícame por qué solo soy sin tu querer Que ahora estás sufriendo sin tu cariño Que ahora estás sufriendo sin tu amor Que ahora estás sufriendo sin tu cariño Y ahora el que sufre es mi corazón Chulo, chulo Explícame tu amor, contiendo corazón Explícame por qué solo estoy sin tu querer Explícame tu amor, contiendo corazón Explícame por qué solo estoy sin tu querer Y ahora estoy sufriendo sin tu cariño Y ahora estoy sufriendo sin tu amor Y ahora estoy sufriendo sin tu cariño Y ahora el que sufre es mi corazón Y ahora estoy sufriendo sin tu cariño Y ahora estoy sufriendo sin tu amor Y ahora estoy sufriendo sin tu cariño Y ahora el que sufre es mi corazón Oye Daniel Flores Escucha esas trompetas ¡Adiós! El amor Ese es el amor Y ahora el que sufre es mi corazón A mi Colombia le canto la cumbia A Venezuela le canto la cumbia A Panamá yo le canto la cumbia Pa' que vengan a bailar A mi Colombia le canto la cumbia A Santa Marta le canto la cumbia México lindo te canto la cumbia Pues te quiero de verdad A la cumbia Y ahora el que sufre es mi corazón Y ahora el que sufre es mi corazón A la cumbia A la cumbia A mi Colombia le canto la cumbia A mi Colombia le canto la cumbia A Venezuela le canto la cumbia A Panamá yo le canto la cumbia Pa' que vengan a bailar A mi Colombia le canto la cumbia A Santa Marta le canto la cumbia A México lindo te canto la cumbia Pues te quiero de verdad Y decirte Baila en la cumbia compadre Baila en la llave Y decirte Baila en la cumbia compadre Baila en la llave Baila en la cumbia Baila en la cumbia compadre 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 Gracias por ver el video. 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 Vida mía Ay Como te extraño Mi vida ya sin tu amor Se está acabando Ay Quiero buscarte Si te vuelvo Y a encontrar Y a no dejarte Porque eres dueña De mi corazón Porque eres dueña De mi corazón La culpa la tengo yo Por descuidarte Porque eres dueña De mi corazón Porque eres dueña De mi corazón Si te vuelvo Y a encontrar Y a no dejarte Porque eres dueña De mi corazón Porque eres dueña De mi corazón La culpa la tengo yo Por descuidarte Porque eres dueña De mi corazón Porque eres dueña De mi corazón Si te vuelvo Voy a encontrar Y a no dejarte Juan Manuel Cortés Juan Manuel Cortés Los Ángeles California Los Ángeles California Oye negrita lindamente vamos a bailar Esta cumbia sabrosa que se echó muy popular Oye negrita lindamente vamos a bailar Esta cumbia sabrosa que se echó muy popular Que buenas tardes a la playa ya te vas Que buenas tardes a la playa ya te vas Desde un lado ya te espera pa' bailar Esta cumia que se ha hecho muy popular Música Oye negrita linda vende vamos a bailar Oye negrita linda vende vamos a bailar Esta cumia sabrosa que se ha hecho muy popular Esta cumia sabrosa que se ha hecho muy popular Oye negrita linda vende vamos a bailar Oye negrita linda vende vamos a bailar Esta cumia sabrosa que se ha hecho muy popular Esta cumia sabrosa que se ha hecho muy popular Que por las tardes a la playa ya te vas Que por las tardes a la playa ya te vas Y su mulato yo te esperaba bailar Esta comida es hecho muy popular ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo quiero tener tus besos Yo quiero tener tu calor Yo quiero tener tu cuerpo Me llenes de mucha emoción ¡Ay! Para que me lleves, me lleves, me lleves al paraíso Para que me lleves, me lleves, me lleves al infinito Para que me lleves, me lleves, me lleves al paraíso Para que me lleves, me lleves, me lleves al infinito ¡Pégase bajo! ¡Venga ese acordeón! ¡Ahí va! Esta guitarra, esta guitarra Yo quiero tener tus besos Yo quiero tener tu calor Yo quiero tener tu cuerpo Me llenes de mucha emoción Me llenes de mucha emoción Para que me lleves, me lleves, me lleves al infinito Al paraíso Al paraíso Al infinito Al paraíso Tupia, Tupia, Tupia Música Baile Tupia, 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 Tupia Baile Tupia, 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 Tupia Esa es la esencia y calidad Tupia, Tupia, Tupia Baile Tupia, 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 Tupia Uba, el folclor De la cumbia, muévate Uba Vaya Albertito, oye ese acordeón Lluvia Alberto Pedraza Lluvia Alberto Pedraza En la sabana llueve, porque mi ternera va Se siente muy alegre, alegre porque llueve Lluvia Música Viva el que eres Lluvia Música Vengan buenos, vengan buenos Música Lluvia Lluven las sabanas Las sabanas llueven Cuando mi ternera va Se siente muy alegre Alegre porque llueve Lluvia Lluvia Cultivar en quereres Cultivar en quereres Lluvia 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!